ok video número 189 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior quedamos en este punto en donde se produce un error y dice que es una solicitud anómala tiene el código 400 falla al decodificar un objeto json verificaré aquí en el código en el código javascript por acá cuando la función serialized se llama dice que retorna un string vemos lo que hace la función serialized y vayamos al navegador busquemos esto en google estamos en la documentación oficial de la librería jquery entonces el método serialized crea una cadena de texto en la notación de url codificada entonces a ver vale está utilizando el esquema para enviar los datos por por parámetros por parámetros de tipo kiri inclusive podemos ir a la página a la aplicación y las solces y colocar aquí un break point démosle clic en crear vemos el contenido de data claro esto esto básicamente tiene la estructura llave valor la llave el valor necesitamos enviar los datos como jayson ok entonces escribamos aquí leer los datos del formulario como un objeto jayson sería de esta manera básicamente aquí se deben leer los valores de los campos esto es nombre no tiene id solamente name sigamos aquí id nombre ok esto es nombre listo hay una manera hay una manera más compacta que como un objeto form data ok se llena con los datos del formulario y iteramos sobre cada una de las llaves que tiene form data y creamos elementos de datos sobre data básicamente es tener un diccionario uno se crean nuevos atributos de esta manera entonces a ver digamos el nombre digamos el nombre y enfrente el valor podría venir otra llave digamos el id y enfrente el valor etcétera se puede ahí básicamente en ese ciclo se hace esa operación ok o también podemos utilizar este esquema es decir form data que es mucho más compacto ok y esa data es la que vamos a enviar aquí utilizando jayson stringify un commit que diga formato de los datos a enviar en jayson intentemos nuevamente intentemos nuevamente crear un tipo de vehículo digámoslo aquí que continúe quitemos esto refrescamos crear crear en este caso esto no se ha refrescado entonces digamos que continúe vaya parece que sí se creó el tipo de vehículo y ahí está perfecto 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 la creación de un tipo de vehículo ha sido satisfactoria se actualiza ahí el archivo de jaycurry vale entonces aquí le damos en ok pero no se agrega no se agrega en la tabla refresquemos esta vista ahí aparece tenemos que arreglar ese aspecto vayamos hasta el código el error que apareció intentémoslo nuevamente digamos bicicleta quitemos este estos breakpoints le damos continuar ok se cierra el modal y el error que aparece es can read properties of undefined en la línea 542 vaya respond data vale él está tratando de leer data pero data no se entrega aquí escribamos una propiedad dentro de este elemento que se llame sí que el atributo se llame data y que tenga la siguiente información el id del vehículo recién creado y el nombre ok vayamos aquí eh refrescamos control chip r ok limpiamos escribamos aquí bicicleta eléctrica damos clic en crear registro guardado ok y ahí aparece y no se han hecho y no se han hecho nuevas solicitudes aparte a ver limpiemos esto verifiquemos escribamos aquí eh falta limpiar el campo después de que antes de que se cierre el modal o puede ser después eh escribamos aquí eh tractor crear damos clic en ok y ahí aparece la única solicitud es la de crear de tipo post perfecto un commit que diga eh inclusión de los de los datos creados en la base de datos creo que podemos dejar hasta este punto ya en el siguiente video nos concentraremos en la operación de editar de editar los datos de un vehículo este este botón sigue sin los estilos que pasará eh ok seguramente removí la expresión y se quedó así tengo que recuperarla accidentalmente la borré creo que la borré en el video ciento ochenta y siete pronto la restauro hasta la próxima